El famoso siniestro y la famosa Daniela, contigo de corazón Vamos a ver a la cumbia del campeoncito Barbosa, se llama la cumbia de Oyuki Y esta cumbia viene directamente desde donde nació el coronavirus Una cumbia de China, la cumbia Oyuki Todos mis carnales, todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Manos, la chile, con las bandas en el aire Cuernos, carnales, con las bromas de Chile Con las manos sobre el sal, como fíjate a moquiler Con las manos de Chile, con las chile, con las manos de Chile Una cumbia, una cumbia Una cumbia de la banda en el aire El poposo, con las manos en el aire Con las manos arriba, si eres pacatero Palos arriba, bandas bailando Con los pacateros, vienen motivando Vienen billetes, vienen moviando Con las manos en el aire, vienen gritando Huepa, 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 huepa Sale, sale, vienen ahora, una, dale Jotan Que bonito, sabroso, sabroso Vienen, 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 a ti lanzan, lanzan Tocan las acciones, apoyos El poposo, el poposo, sale Jotan Tocale bonito Tocale con cuerpo La banda de Toluca El poposo, el poposo, el poposo, el poposo El poposo, el poposo, el poposo El poposo, el poposo El poposo, el poposo Jotan Que bonito, para los chicos locos Tocale con amigos, cuando más la fe Juan Miguel, Rodríguez, los monos Sin faltarlas, una bebé ropa Sin pegueña, ya me imagina Puro que ganamos Organización, mirada En técnico y chenés Ahora Jotan Que bonito Echa el ingenierrallo Todos los inactivos Disparen cuatro mundos Disparen cuatro mundos Dale Jotan Que bonito, que bonito Jotan Jotan Cope Tocale con los canales Tocale con los canales Tocale con los canales Con las manos A bailar Jotan Cope Likat Jotan Que bonito, que bonito Ni semаки En销 Jotan Jotan Cope It Jotan Mira que bonito, muchos hablan, muchos critican, a nosotros nos importa, siempre seguiremos haciendo historia en la pista. Ven, perfectos, el naquis, el niso, el plato, el tránsito, el beca, mi crudo, chuchito, sale. Échale mi carro, Rodríguez, en Ciudad de Elsa. Todos los humildes y sencillos, porque nacimos con actividad, pues damos rifar, bastaciones de Nango, Luquimania, Luquimania Plus, de corazón contigo vamos a estar. Tiene que sabor, tiene que sabor, todos mis carnares, todos mis carnares, todos mis carnares con las manos en el aire, todos mis carnares con las manos en el aire. Vamos arriba, van a bailar, uno marcado, viene motivando, la era, mi hueva, vamos a groser, no motiva, no motiva, no motiva, no motiva, te viene, viene, sale. ¡Mamachita ya viste, es el internacional, unido manhata! Échale cuervito, al grito del guapa, toda la bandera y se aguja. Toda la organización Arroyo, la OPA Bien famoso, de tanto Esca, espeche, al oso Desde para el mundo Hoy, desde para el chiquito Y yo en mi canalito Los niños, las chicas, las redes Vengo muy sin paso Ahora, sale Y vengo a ver Venga para mi niño Mi compadre Échale bonito Sube el papá Sube el papá Viene que sabor Viene que sabor Ahora, sale Vamos a ver a rico Sabe, sale Ahora, cumbia Dale La Barranca Salsera El perro con su bola El haciendo con su chela Cuatro primos alinas Aunque les duela Tiene los encinos Pocholos Mene chicos balo Pechéis El yoga Barboro Viene pepidurias El soquias Pozón Chisrosos El fulgis Los niños Babilos Pocón El huevos Jogetos Y a mí El huevo La luna El dos El cerro El chiquero El baño Red. Red chocolate. Coda me by crica. Hola. Vine los carnales con las manos en el aire, vine los carnales ¿o на traced nyt me pastino? V delivers carnales con las manos en el aire, con las manos en el aire, la nostra. Con los chavitos, enigmáticos, pero viejos, Juanito, van a visitar a Alejandrito. Locos, los anchos, los locos, los niños, los pobres, los que se modifican. Pequeños Denimorros, ahora.